vendedor ambulante se define como una persona que lleva a cabo cualquier tipo de negocio ya sea de comida o de cualquier mercancía desde un carrito de empuje desde un estante en un andén o en cualquier lugar donde no pague ningún tipo de arriendo en bogotá existen más de 82 mil vendedores y vendedoras informales donde cada uno encontró en el espacio público una oportunidad laboral para llevar la comida a su hogar y mantener a sus familias claramente también estos vendedores informales ambulantes trabajan en unas condiciones digamos que un poco desfavorables así haya mucho sol así esté lloviendo y fue madre una tormenta eléctrica tienen que trabajar así esté haciendo un frío increíble también trabajan así que hay que valorar también el esfuerzo que hacen para llevar el alimento a su hogar una de las principales causas de los vendedores informales es el desempleo pero la gente aquí en colombia papá no se deja no se deja el desempleo si o no se inventan carritos lo que llamamos vth vehículo de tracción humana no no se puede dejar parar pero exactamente sabemos que la situación en el país no nunca ha sido como tan buena en cuestión del trabajo hay mucho desempleo también hay muchas personas que llegan a la ciudad busca de oportunidades pero también les toca de pronto uno de estos trabajos informales otra de las causas de que hayan muchos vendedores ambulantes en la ciudad también es el tema del precio de los arriendos de los locales porque claramente en estos puestos pues no se gana una millonada se gana lo justo para sobrevivir para pagar el arriendo de la casa los servicios para mantener a la familia la comida ese tipo de cosas pero no para pagar un arriendo tan costoso por eso es que muchos prefieren poner sus cuestiones en la calle en la street en el andén porque no pagan nada pero es la mejor posibilidad que tienen estas personas de trabajo siento yo que hay varias clases de vendedores ambulantes o informales y son los que se paran como en los andenes a que tienen sus puesticos con sus sombrillas que venden dulces papas algunos venden hamburguesas ese tipo de cosas y hay otros que son como los que venden en el transmilenio venden mucha variedad de cosas galletas dulces gomitas esferos moñas mejor dicho que se suben hasta cantar también que siento yo que también es como un trabajo informal no venden nada pero demuestran su talento así que el día de hoy vamos a escoger a una o dos personas de estos vendedores ambulantes informales y les vamos a comprar todo su producido primera persona que vamos a escoger es una persona que trabaje en los transmilenios vamos a coger un par de transmilenios y vamos a ir mirando a las personas que se suben quien de pronto se le den esas ganas de salir adelante así que vamos a escoger a alguien que esté vendiendo algo lo que sea y le vamos a comprar todo su producido encontramos en este momento a una persona que vende esferos y dice que estudia mecánica automotriz así que vamos a preguntarle cuánto tiene producido para cuántos esferos tiene ahí 24 en cuanto me haces 24 30 mil hágale una de menos todos ya el pana dice que estudia no que es lo que estudia cuánto le falta está empezando a bien bacano entonces vean vamos a comprar los esferitos y repartarlos en todo el transmilenio listo listo esferos gratis todos cogieron esferito si todo bien bien es peritos gratis bien ahí está muchísimas gracias que le vaya bien bien quien más quiere esferito ya todos tienen esfero otro esferito a otro esferito por acá todo bien listo bueno aquí estamos con el pana que le hicimos la compra de todos los esferos que vende jason quintero es bastante importante estudiar y trabajar cuánto usted vende todos los esferos que tenía más o menos que los días de quincenada bueno ahora vamos en busca de otra persona pero está difícil está difícil la situación porque está bastante lleno como vieron ya le compramos a una persona todo su producido y como vieron los repartimos ahí mientras milenio las personas también agradecieron el gesto de comprarle todo el producido al muchacho que como vieron quiere trabajar quiere estudiar también quiere salir adelante así que ahí pusimos nuestro granito de arena no es mucho pero es trabajo en esto ahora lo que vamos a hacer es buscar una persona que trabaje aquí en la street que tenga su puestico si o no en la yeka vamos a buscar quién está vendiendo por acá en la calle que tenga su puestico de dulces de papas ese tipo de cosas y preferiblemente yo quiero me gustaría poder ayudar a un abuelito a un anciano que son como personas que les cuesta más conseguir el dinero exactamente que es como población vulnerable así que me gustaría ayudar a un abuelito así que vamos a buscarlo las personas que trabajan en la calle traen hasta su coquita al almuerzo la señora está almorzando con su coquita hay que comer porque al sol aire frío lluvia personas malagradecidas mangiñadas todo toca traer la comida apoyando otro tipo de negocios ambulantes y compramos un kitap la pomada de marihuana a usted que le gusta es mentira no es mentira porque ustedes todos se lo toman a pecho vean en volar zapatos también es un trabajo de años o sea esto desde 1400 y vean aquí hay bastantes aquí vienen como las personas que trabajan así en oficina y a volarse los zapáticos a dejarlos bien relucientes bien titinos exacto ya encontramos a una señora que apenas estaba sacando su carrito estaba poniendo la sombrilla está organizando como todas las cosas así que vamos a ver cuánto se nos va acá cuánto podemos comprarle le dijimos que aproximadamente cuánto tenían mercancía y nos dijo que pues así a simple vista pues no puede calcular hay que ir sumando hay que con calculadora en mano así que vamos a vamos a sumar y vamos a ver cuánto da pero cigarrillos no nada de vicio no patrocinamos el vicio su merced trabaja desde acaba de salir hasta las 7 de la mañana o sea usted va de largo más de 24 horas si su merced cuánto lleva trabajando en esto tengo 70 años ya lo que yo trabajaba de empleado trabajaba en restaurantes estuve trabajando y yo llevo sola que levanté a mis hijos el fin de semana o sea hoy mañana cuando es festivo salgo a esta hora y le doy esta mañana porque acá en la salida del bar es un lugar estratégico bien bien y hay veces que no entiendo y cuánto lleva como en como en vendiendo como ambulante claro si cuando hace recogida se le llevan a uno el carrito la cajita el corazón pero todo esto se lo dejan tirado en el pico la mercancía se la dejan pero igual esto también vale pero en este tiempo que simplemente llegaba el cambio y le tocó vivir eso alguna vez se lo quitaron si entonces vamos a sumar dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aquí diez mil pesos van ya estamos aquí haciendo cuentas y ahora vamos a escoger moritas estas son clásicas yo creo que todas las conocemos y son son bastante ricas estas son las de toda la vida todo el día en cuando su merced cuando era niña dos centavos y ahora cien pesos para una finca claro nosotros desocupamos y la vez y sigue echando a surtir no toca surtir claro dulces gratis gratis no ves si dulcecitos gratis por halloween eso las voy a ver no como un listo dulcecitos gratis gratis papá regalado hasta un puño no quiere hay un gran problema y es que cómo vamos a repartir todo esto porque nadie nos quiere recibir que hacemos ayuda a ya le compramos le compramos 50 mil en productos a la señora y es que la verdad yo quería comprarle todo pero es que tenía como unos trescientos mil pesos en productos en mercancía y la verdad el presupuesto no estaba tan alto mi presupuesto no es tan alto así que suscríbanse para que el presupuesto en los próximos vídeos sea más alto es decir se me olvidó preguntarles su nombre la mamá repartir al señor ves si quiere un dulce gratis totalmente gratis la vez y no bueno nadie quiere dulces gratis que si en serio son gratis nadie me cree festival a los niños de han pues de no hay como un chito es una galleta eso está listo listo bien bien es que nadie nos cree que es gratis ves y que un dulce gratis gratis un dulcecito nadie quiere dulces gratis quieres un dulce mi amor lo que el sube se quiera porque se los compramos a la vez y puedo llevar una a mi hermana claro a sus nietos a sus hijos a a sus sobrinos pero ya listas los bolsillos una para mí una para juan una para nicol y no voy a hacer a usted y otra para mi hermana listo gracias ¿quiere un dulcecito gratis? ¿qué tengo que hacer? nada solo recibirlo cantar canto ¿me te quiere unas galletitas? bueno listo que esté bien ¿dulces gratis? ¿dulces gratis? ¿alguien quiere un dulcecito gratis? totalmente gratis ¿alguien quiere un dulce? ves si usted tiene nada o un dulce los policías no quisieron dulce a los niños a los niños dulcecitos gratis por ser halloween ¿un dulcecito? sí pero cante tricky tricky halloween cante sí cante cante sí cante cante sí cante cante cojalo cojalo y así no quita la mano ¿ustedes quieren algo? gracias ¿ustedes quieren algo? ¿un dulcecito? dulce es gratis dulce es gratis ¿un dulcecito gratis? ¿totalmente gratis? ¿totalmente gratis los dulces no? no quieren dulce hola lo miran a uno como si estuviera hablando mentiras y yo no soy mentiroso me extraña una galleta, un bom 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 ¿y la pasajera quiere un dulcecito? ¿no? vale dulcecitos dulcecitos ¿no? listo está bastante difícil el tema de repartir los dulces porque no... nadie quiere dulces que... la gente es muy desconfiada y pues con razón ahí llevamos la bolsa de dulces y bueno para la casa derrotados no hicimos millonario aquí a nadie pero aportamos le aportamos a dos personas que tal vez necesitan el dinero y que es difícil, difícil vender en la calle es muy difícil porque la gente siempre está con eso con la desconfianza de que pronto los productos no estén en buena calidad ayudar si tienen la posibilidad ¿no? sí, ayuden ayuden ten su granito de arena así que compren, compren si tienen la posibilidad a una de estas personas que venden en la calle porque este trabajo es bastante difícil igual también fíjense que sea un lugar confiable ¿no? porque hay personas que también tienen la mercancía un poco demacrada pero hay otros que trabajan bien así que no siendo más, espero les haya gustado el vídeo espero se hayan entretenido un poco que es lo más importante recuerden suscribirse, darle like al vídeo, comentar lo que me ayudan un montón y nos vemos la próxima chao pues, suscríbanse